Este es un video explicativo sobre la forma correcta de instalar los canales de drenaje de concreto polimérico ULMA. Para ello, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. El primer punto a tener en cuenta es la clase de carga que deben soportar los canales según la norma EN-1433, es decir, el tipo de vehículos que van a circular sobre los canales. En función del tipo de pavimento y de la clase de carga, la disposición varía. Tres son los pavimentos más utilizados. Pavimento de concreto hidráulico. Pavimento asfáltico. Pavimento adoquinado. Pavimento de concreto hidráulico. Lo más importante a tener en cuenta en este caso es que entre el dado que rodea el canal y la solera de concreto, se debe instalar siempre una junta de dilatación. Pavimento asfáltico. En el pavimento asfáltico, si la clase de carga es A o B, no es obligatorio que el dado de concreto se instale hasta el borde superior de los canales. Clase de carga C-250. El dado de concreto debe instalarse hasta el borde superior del canal. Pavimento adoquinado. En el pavimento adoquinado hay tres opciones según la clase de carga. Clase de carga A-15. No es obligatorio que el dado de concreto se instale hasta el borde superior del canal. Clase de carga B-125. La primera hilera de adoquin debe fijarse con mortero epoxi para asegurar la adherencia. Clase de carga C-250. El dado de concreto debe instalarse hasta el borde superior del canal. El proceso de instalación de los canales de drenaje es sumamente sencillo. Lo más importante para una correcta instalación es la junta de dilatación que hay que colocar entre la solera y el dado de concreto. Es importante que desde la rejilla a la superficie haya una distancia de entre 3 y 5 milímetros, tanto para canales con perfil como sin perfil. Para aquellos canales que no tienen perfil metálico en su borde superior, se debe prever el espacio necesario para que entre la rejilla. Según la clase de carga del canal, las dimensiones del dado de concreto varían. Consulte todas las dimensiones y los detalles constructivos en nuestra página web. Se recomienda que las juntas de retracción coincidan con las uniones entre canales. ULMA Architectural Solutions. Soluciones para un drenaje integral.